Muy buenas noches, soy Frank Arellano y ahora les traigo una historia que nos manda nuestra amiga Liz en el grupo de Whatsapp de Cuéntame tu Historia de Terror. La Sombra del Hombre Les voy a compartir algo que me sucedió hace unas semanas, me invitaron a una alberca, es una casa antigua del centro de Colima, pero esta casa ha sido remodelada, anteriormente había un local en esa casa. Así pues, llegamos al lugar, son casas con pasillos largos. Cuando entré, sentí la presencia de alguien mirándonos. Nos miraba a todos los que entrábamos. Seguí hasta donde estaba la alberca. Al paso de una hora me paré, porque los que nos invitaron nos quisieron mostrar la casa. Al momento de subir a la segunda planta, seguí sintiendo esta presencia que nos seguía cautelosamente. Yo la sentía muy cerca de mí. Desde el primer momento supe que era un hombre ya de edad adulta. Cuando regresé a la alberca, me volví a parar para ir por el pasillo, porque por ahí estaban los baños. Y lo vi parado, justo en medio del pasillo. Era un señor de edad adulta, bien vestido, con ropa tipo sastre. Se me quedó viendo y me dijo, ¿Tú, quién eres? Le contesté, le contesté en mi mente. Le dije, soy visita. Solamente venimos a su alberca. Eso fue todo lo que le dije. Me miró y se quedó ahí, en el pasillo. Luego se desvaneció. Cuando salí del baño, regresé inmediatamente con las demás personas a la alberca. Y cuando era el momento de irnos ya, todos salimos y al salir del pasillo, lo vi nuevamente. Era como si se estuviera despidiendo. Le dije en mi mente, ya nos vamos. Sentí que le dio gusto ver gente. Era un señor muy pacífico. Cuando me iba, le dije a mi amiga, a la amiga que nos invitó, Oye, aquí hay alguien en esta casa. Es un señor, le dije. Ella me contestó asombrada, ¿Qué? E inmediatamente llamó a su esposo y le dijo, Escucha lo que nos van a decir. Y yo, inmediatamente, volví a repetir lo mismo, que había un hombre, un señor de edad, Adulta, bien vestido. Ellos se voltearon a ver los dos y me dicen, Es que aquí se aparece un señor. Me preguntaron, Pero, solo dices que es bien vestido. ¿Cómo estaba vestido? Les dije, Traía ropa tipo sastre. Se sonrieron los dos y me dijeron, Ese señor trabajaba aquí en el local. En esta casa era un sastre. El señor murió hace muchos años. Se sorprendieron mucho mis amigos y yo todavía más. Porque yo no sabía nada de este señor. Esta es otra historia para Cuéntame tu historia de terror.